El volcán Popocatépetl en los últimos días ha presentado una fuerte actividad en la cual se han observado incandescencias sobre el cráter, asimismo la presencia de algunas exhalaciones. En este sentido el director de protección civil comenta que el volcán se encuentra en amarillo fase 2, la cual no representa un riesgo latente en las comunidades cercanas al asimismo. Por ejemplo, es que tiene continua actividad explosiva de escala baja a intermedia, que presenta lluvia de ceniza leve, amodelada, y que esta puede impactar las poblaciones cercanas, así como posibilidad de flujo piroplástico y flujo de lodo en algunos casos de corto alcance. Son algunas de las características que tiene esta fase amarilla y es lo que observamos normalmente. Asimismo, reportó que las rutas de evacuación se encuentran en buen estado tras la revisión de las mismas, por lo que la ciudadanía cuenta con el fácil y rápido acceso tras una contingencia. Ayer estuvimos haciendo el recorrido previo de las actividades rutinarias, fuimos a San Pedro Benito Juárez y asimismo también fuimos a la agrícola Cotepec. La ruta que es la que compete básicamente la ruta 7, se encuentra en buen estado en general y pues está muy transitable. Asimismo, recomienda a los ciudadanos estar informados a través de los medios de comunicación y respetar las medidas correspondientes. Pues en cuestión de lo que es la ceniza, la recomendación es cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo cubrebocas, en caso de que tengamos este fenómeno de la cría de ceniza, limpiar los ojos y garganta con agua pura y algo importante, utilizar lentes de armazón, evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular, así como también cerrar ventanas y cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de nuestras casas. Esa es alguna de las recomendaciones en caso de que tengamos caída de ceniza. Sí, 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 digo, hay días donde es menor la actividad, hay ocasiones como hace dos días donde la altura que alcanzó la ceniza fue aproximadamente 3 kilómetros, por lo que se los informó Senafred a través de la página oficial, sin embargo, pues está dentro de los estándares que establece esta misma alerta volcánica. Yo soy Gemáforo.